Ha pasado poco más de una semana desde que sucedió el esperado nacimiento de la primogénita de Gianluca Bacchia y Saron Fonseca y las impresiones no terminan de llegar. Sobre todo, porque tanto el empresario italiano como la modelo de 25 años se han mostrado totalmente enamorados de esta nueva faceta como padres. Entonces, precisamente, unos de los gestos que tuvo la mediática pareja hacia su pequeña se convirtió en furor entre los internautas, pues una vez más hicieron alarde del excéntrico y lujoso estilo de vida que mantienen. A través de sus perfiles de Instagram, tanto el DJ de 53 años y la influencer venezolana mostraron uno de los espectaculares obsequios con el cual celebraron a su hija recién nacida. Se trató de un impresionante arreglo de rosas que correspondió a la forma de la primera letra del nombre de su red. Sin embargo, al artista no le bastó con compartir la fotografía del deslumbrante adorno, sino que también añadió un emotivo epígrafe que causó ternura entre sus más de 19 millones de seguidores en la app de corazones. Por su parte, Saron Fonseca hizo lo suyo al añadir una postal más en la misma red social, en compañía de Gianluca Bacchi, su mascota Olaf, un oso gigante de peluche y el ostentoso ornamento. Además, también expresó sus... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!